Hola amigos, buenas tardes Esta va a ser mi primera review de un juego porque la verdad ya tenía ganas de hacer algo así, subir algún video al canal y no me había tomado el valor ni el tiempo de hacerlo, pero creo que si grabo los videos y los subo pueden ser provechosos para alguien pero poco a poco ir explicando como va esta la dinámica de esto ahorita me tomé el tiempo de grabar esto porque yo tenía mucho tiempo esperando este juego, Fartes Frontier es un city builder muy completo quizá muy ambicioso pero me he encontrado con una serie de problemas que voy a tratar de explicar el primero fue que de veces se recolecta rocas madera, arena, carbón, oro y hubo un juego donde me quedé sin rocas ahí estaban a la vista pero mis pobladores no las recolectaban resulta que era un bug hasta recibí un correo de la de la de la compañía que hace el juego crate después me pasó uno con la madera que no recolectan madera ah, tienes que cerrar guardar el juego y volverlo a poner después me pasó uno donde se mueren los 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 pobladores y no recolectan los cadáveres ahí se quedan pudriéndose no sé si sea parte del juego o o no eso sí tengo dudas ahorita se me estaban pudriendo los edificios el último y la los pobladores no iban y los reparaban entonces he ido a googlear busco foros y encuentro que ah, es un problema desguárdalo y vuelvelo a abrir entiendo que es una beta pero me gusta mucho el juego como para no haber levantado la mano esta vez y haber dicho algo entonces solamente para que sepan el juego es bueno está en la etapa de de beta pero super beta y pues nada vamos a ver en qué queda si se fijan todo este tiempo es lo que está durando en cargar el juego porque se quedó bugueado otra vez ese fue el último de los problemas que he tenido guardar volver a abrirlo y ahora ni siquiera se quiso abrir espero que el juego lo repare vale la pena vale la pena la idea está muy bonito está muy bien hecho el concepto gráfico pero las mecánicas sí están sufriendo un poco muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente GG aquí ¡Gracias!